Saludos, me comuniqué con expertos que nos hablen del COVID en las escuelas y que tanto esto puede afectar nuestros hogares. Primero que nada, yo creo que hay que recordarse que los niños que por supuesto se pueden contagiar, en realidad la mayoría no se enferma mucho o no se enferma en nada. Y ahora que varias escuelas están optando por las clases virtuales como medida de prevención, el doctor Jaime nos dice que los centros educativos no son un foco de contagio. Cuando vemos más casos en las escuelas, generalmente representa que hay más casos en la comunidad. No es tanto la transmisión en las escuelas, que es poca, puede pasar, pero es poca. Generalmente cuando vemos casos aumentando en la escuela es porque los casos están aumentando en la comunidad y la mayoría de las veces son los adultos que le pasan la infección al niño. Sin embargo, Dante González del Departamento de Salud dice que evitar las clases presenciales mantendrán a los niños protegidos, ya que no muchos siguen con las medidas preventivas cuando están en la escuela. La recomendación es que si ellos tienen la habilidad de mandar a la gente, a los estudiantes a la casa, pues mandarlos otra vez a la casa y empezar otra vez lo que es virtualmente. Porque es difícil, especialmente para los niños chiquitos, tratar de imponerse ellos a ponerse la máscara y mantener la máscara. Y ahora que los padres de familia no solo enfrentan el reto de mantenerse protegidos, sino de adaptarse a este aprendizaje en casa con sus hijos, la luz al final del túnel podría ser esta vacuna que esperemos llegue muy pronto. Regreso contigo, Nina.